Hemos denunciado constantemente que las condiciones no están dadas, hemos sugerido al gobierno de la república, al ministerio de educación, evaluar la situación que se vive en la república dominicana y considerar la posibilidad de iniciar el año escolar para el mes de enero del 2021, algo que no han prestado atención, pero la realidad es más rica que la imaginación. Primero expresaban que se iba a entregar, se iba a dotar de equipo, de dispositivos de laptop y de internet a todos los profesores y a todos los estudiantes en sentido general. Luego dice el ministro de educación que se va a descartar la educación virtual de cierta manera y que se le entregarán entonces cuadernillos a los estudiantes para trabajar y que los profesores simplemente sean los guías y que los padres entonces desde el hogar puedan trabajar estos cuadernillos. Los que tampoco sabemos si la educación será virtual, si será vía cuadernillo y con lo que expresa el presidente de la república anoche, en la noche del lunes 26, entonces no sabemos nosotros, no sabe el país, no sabe nadie cuál será la forma y la manera que se va a utilizar.